Arraigo Nacional y seis meses para realizar la investigación es lo que esta mañana resolvió el Tribunal de Garantía tal que en contra del alcalde de la ciudad Juan Castro, el administrador municipal Juan Carlos Díaz y el jefe de gabinete de Castro Juan Valdebenito, todos formalizados hace ya un mes por los delitos de negociación incompatible y cohecho. En la audiencia, el fiscal Héctor de la Fuente recordó los delitos que están siendo investigados en contra de los tres imputados y con ello su participación, solicitando sólo la medida cautelar de Arraigo Nacional para asegurar los actos del procedimiento. Para fundamentar la petición del plazo de investigar se indicó la naturaleza que tiene estos delitos de cohecho y negociación incompatible, donde aparece en la luz pública un determinado negocio que aparece aparentemente ilícito e inocente y que está amparado o cubierto por otra serie de actuaciones que es necesario entonces traer a la luz pública para que el Ministerio Público pueda exponerlo ante el tribunal y de esa manera demostrar cómo ese negocio que aparentemente tiene carácter delícito, aparentemente, está teñido por una serie de irregularidades. Las autoridades comunales se mostraron confiados en el trabajo de la justicia, asegurando que se demostrará su inocencia en los hechos que se le imputa, pero esperaban que esto fuese resuelto en un breve plazo. No hay nada que temer, el que nada hace nada teme, eso es un dicho muy antiguo y lo otro es que es muy importante que los tribunales hagan su trabajo y estamos muy conscientes de que nosotros somos inocentes de todo lo que eso nos acusa, por lo tanto, hay que seguir trabajando como Dios manda. Pero yo insisto, yo hubiese esperado que se hubiese acogido la solicitud de dos meses, porque yo creo que dos años es un plazo más que razonable para investigar, los hechos son los mismos desde el comienzo, desde que se presenta la querella, desde que se presentan los antecedentes ante la fiscalía, ante la contraloría, no hay ningún antecedente nuevo en mi caso, en mi situación, y yo no sé por qué esperar ocho meses más. Pero bueno, el juez yo creo que ponderó bien las discusiones, los antecedentes, y se dieron seis meses y yo estoy tranquilo, y yo voy a seguir trabajando, confiado y con el apoyo de la gente. El tribunal además resolvió fijar para el 11 de noviembre, a las 8.30 horas, la audiencia de sobresedimiento respecto al delito de cohecho, que a juicio de la defensa no existen antecedentes que acrediten el delito. Yo he pedido automáticamente la audiencia de sobresedimiento respecto al primer hecho formalizado, que guarda relación con un delito de cohecho, el cual no existió. ¿Por un viaje a Argentina, no? Efectivamente, por un supuesto, por un viaje que efectivamente se realizó a Argentina, pero que no guarda relación con ningún tipo de beneficio económico. La defensa yo creo que está bastante desesperada porque esto termine pronto. También se allanaron en alguna medida porque, allanándose, así no se discutía lo hecho y la prensa no tomaba conocimiento de por qué están siendo investigados. Y eso es lo que ellos quieren evitar a toda costa. En noviembre se conocerá un nuevo capítulo de esta historia, cuando el tribunal resuelva si acoge o no el sobresedimiento solicitado y que busca dejar sin efecto la formalización en contra de los imputados por el delito de cohecho. ¡Gracias!